Pero bueno, este es un evento muy extremo. Han llovido 170 milímetros en dos horas, la mitad de lo que es el régimen anual, así que fue un baldazo que no había obra que pudiera soportar, así que ni vamos a hablar del gobierno anterior ni presente ni nada. Ahora, sí hay que tomar recaudos, hay zonas donde tenemos que tener alarmas, mejorar ese sistema que sí lo podemos hacer. ¿Va a haber un apoyo del gobierno nacional, teniendo en cuenta también la fijación? Ahí hay un apoyo, ahí todavía yo no he pasado porque tenemos que hacer todavía un relevamiento. Es decir, fíjense que todavía hay barro fresco, las máquinas sacan, vuelve a bajar, así que hay que esperar que consolide, rogar que no llueva, ¿no es cierto? Porque si no todo el trabajo que haces vuelve a cero. Y recién desde ahí empezar a trabajar en las casas. A la gente le hemos dicho las cosas que tienen adentro, que son bienes personales, está muy mal la gente, le vamos a reconstruir todo y reparar todo, devolverle la heladera, la cocina, todo lo que han perdido, todos los muebles, artefactos eléctricos, así que lo que hay que hacer es cuidar la vida, ahora la salud, porque hay animales muertos que estamos sacando en algunos lugares, ya tenemos centros de disposición con cal para quemarlos y está trabajando salud a full. Y en este sentido, gobernador, hacía referencia usted de que hay viviendas que están tapadas de barra, que no han podido ingresar, van a ingresar cuando la situación esté un poco más calma. ¿Hay temor o hay preocupación con qué se pueden llegar a encontrar, que haya familias que no hayan podido salir? Sí, ya han encontrado. Por ahora, todavía no. Por ahora, la información oficial la va a dar el Ministerio de Seguridad, tenemos dos personas desaparecidas, ayer habían aparecido tres nombres más, pero que los encontramos, inmediatamente buscamos, hay una persona en Humahuaca, otra... Es decir, no tenemos denuncias de personas desaparecidas... Pero no descarten que haya gente en las viviendas. Y podría pasar, pero no tenemos todavía el dato. Lo concreto es que hay dos personas desaparecidas. Pero bueno, el tema, creo que hay un reclamo de la gente, necesita más cercanía, quiere verlos... Hay un equipo trabajando de todos lados. También le planteaban un poco de mejorar la organización en cuanto a las donaciones. ¿Cómo se va a trabajar con esto? Está desorganizado, está desorganizado, ya hemos dispuesto la entrega en la vivienda. Lo que pasa es que en la vivienda, donde la gente no puede estar, no se va a entregar la ventana. Porque corren riesgos. Y nosotros no vamos a consolidar esa situación. Ahí no pueden estar. Entonces, tienen que ir a los centros. Acá a la vuelta hay un centro, a una cuadra, de donde hay una señora que reclamaba que no se le daba la comida. Así que le hemos pedido también a la gente grande que colabore, que se puede trasladar, ir a buscar la comida para alimentar a la gente. Y hay que aguantar. Tenemos que ser todos juntos. Ministra Bullrich, coméntenos, ¿qué primer panorama se lleva de este recorrido acá en nuestra provincia? La verdad que es un desastre. Un desastre. Lo que produce una luz, lo que produce el lodo, el barro, es muy fuerte. Y, bueno, es una primera etapa en la que hay que trabajar en la emergencia. La emergencia, poder lograr sacar el barro, lograr que haya tranquilidad, organización. Y una segunda etapa, que va a ser la más importante para todo el pueblo de Volcán y los pueblos aledaños, que es la etapa en la que hay que reconstruir, que la gente pueda volver a tener las cosas que tenía. Así que, en ese sentido, ahora vamos a ir al plan del centro de monitoreo y control para ver qué cosas se están haciendo bien, qué cosas hay que corregir, qué cosas faltan, cuáles son las necesidades y poder evaluar en estos días, lograr lo antes posible, terminar con la etapa de la emergencia, es decir, sacar todo el barro del pueblo para que comience la etapa de la recorrida. ¿Tiene algún mensaje del presidente? ¿Se le dio a conocer en detalle esta situación? Por supuesto, el presidente está totalmente enterado. El día de ayer hubo una reunión del Comité Nacional de Emergencia. Ahí hicimos un repaso, hablamos con el gobernador, hablamos con el ministro. Venimos acá a ver la situación in situ. Hay gente del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Protección Civil, en el centro de monitoreo. Está la Gendarmería, está la Policía Federal, está el Ejército, está Desarrollo Social. Hemos venido con el Secretario de Desarrollo Social también. Pedrini, hemos venido con Renda, que es el Secretario de Protección Civil. Y bueno, día a día, acá lo que hay que hacer luego es un seguimiento para hacer las cosas que hay que hacer en estas tres etapas que le dije. La etapa de la emergencia, la etapa de la reconstrucción y después la etapa de la mitigación, que es analizar cuáles son las obras que hay que hacer para que estas cosas no se repitan. Sí, Ministra, y la última. La provincia quiere saber si Nación está apoyando, de qué manera. ¿Se están mandando insumos? ¿Van a aportar maquinaria? Bueno, la Nación está apoyando en todo sentido. Acá está el Sistema General de Emergencias que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Está con las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio de Defensa con el Ejército, Desarrollo Social con una cantidad de cosas que está trayendo. Algunas que son por esta etapa y otras no, como las chapas, que todavía no se pueden poner. Veremos cómo son los insumos sanitarios. Los helicópteros se están trasladando a la gente con problemas de salud a Jujuy. Y ahora analizaremos qué cosas más faltan para poder ordenar durante toda esta semana el trabajo de la ciudad. Muchas gracias. Gracias.